Bienvenidos a la Beltazman La travesía arranca acá desde la Parada del Bondi Esta es la Frankton Road Toda la Frankton Road Estamos esperando el colectivo que nos va a llevar hasta el aeropuerto Y desde acá arranca la travesía Nosotros teníamos ganas de salir Ayer nos levantamos con muchas ganas de hacer un pequeño viajecito Y nunca habíamos hecho un viaje en caravana Así que primero nos costó encontrar Porque desde acá de la ciudad de Queenstown no había nada Así que tuvimos que hacerlo desde la otra ciudad, Chrysler Que está a unas 6 horas de acá Así que lo primero que vamos a hacer es llegar al aeropuerto Y ahí vamos a tomar un auto que rentamos Que en realidad se hace una relocation Lo hicimos a través de la página Transfer Car Yo les voy a dejar la página abajo Eso es lo que hacen en contraste ofertas de autos Nosotros conseguimos uno que nos sale gratis Que vamos a recoger hoy Y tenemos que devolver mañana En la mañana Y de ahí después vamos a ir a buscar la caravan Con la que vamos a hacer este pequeño viaje Que nos vamos a ir a la Vestasman En la parte norte de la isla sur Así que la travesía arranca acá Perdón si no miro la cámara Pero bueno, estoy manejando Ya pasamos a buscar el auto La verdad que fue bastante sencillo Solamente esperamos 10 minutos Hasta que nos lo entreguen Cuando nosotros llegamos al aeropuerto A mí se me dio por fijarme Por el tema de la reserva Ya que habíamos llegado antes Y me di cuenta que no era en el aeropuerto en sí Sino en el local que está a la vuelta Así que fuimos caminando hasta ahí Cuando llegamos me atendió un muchacho italiano Que pude hablar con español Con él porque sabía español Así que fue muy, 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 muy sencillo Solamente tuve que presentar mi registro Yo tengo licencia de acá en Nueva Zelanda Pero en el caso que ustedes tengan licencia internacional Lo que tienen que tener es una traducción Ya que si está en el español o en otro idioma Y después le piden su tarjeta de crédito O en mi caso una tarjeta de débito Que quedan guardados tus datos Por cualquier problema que vos tengas con el auto Te lo cobras desde ahí Pero el alquiler me salió 0, 0 dólares, 0 pesos Porque me salió gratis Estoy haciendo una relocation, una reubicación Llevo el auto desde Winston Desde el aeropuerto de Winston Hasta el aeropuerto de Chrysler Son unas 6 horas Así que simplemente el muchacho me dio la foto La foto, las llaves Me dio las llaves Me subí al auto y salimos Pasamos por el supermercado a comprar Un par de aperitivos Un par de comiditas para ahora el viaje Así que ahora tenemos el viaje hasta Chrysler Unas 6 horas Salimos más o menos a las 3 de la tarde Así que vamos a llegar pasadas las 9 de la noche Ahora vamos a bajar a cocinarnos algo Compramos en el camino para comer No es la gran cosa Es un hostel tranqui Estamos... Este es el pasillo Son todas las habitaciones Algunas me imagino que deben ser de más Camas Nosotros tenemos una con una cama matrimonial Esta es la cama Mi cuarto Simple, modesto No está nada malo Buen día gente Estamos acá en el Pakansay Nos vinimos a comprar el desayuno Medio que huimos del hostel La cocina no era muy limpia Y... La verdad que el hostel estaba bien en un principio Y después no nos gustó La habitación... La cama no tenía sábana Así que nada Nos pegamos una ducha ahí Y arrancamos tempranito para acá Ya venimos a tomarnos un café acá al Pakansay Y ahora tenemos que ir hasta al aeropuerto de Chrysler A devolver el auto Y ya vamos a buscar la querida van Para irnos hasta el Abel Tasman Así que... Gente... Arrancamos este nuevo día Y nos vamos para allá ¡Cheers! ¡Gracias! Vamos a llegar realmente hace un ratito A lo que es la región de la Abel Tasman Estamos en Pojara Beach Estamos en un camping top 10 Que nosotros somos afiliados a eso Después de mañana se lo voy a explicar mejor No puedo mostrarles mucho La caravan la verdad que es lo que pueden ver con la luz Mañana voy a hacer un video mejor con la luz Del día y les voy a mostrar donde estamos En la instalación del camping donde nos quedamos Y bueno, recorreremos todo lo que es la región De la Abel Tasman Así que hasta mañana gente ¡Buen día! Esta es la van que nosotros alquilamos La tenemos conectada Viene ya con el power Y la tenemos conectada Así que tenemos electricidad en nuestra van Vamos a la vean de frente Ahí nosotros tenemos nuestra bolsita con la basura Viajamos en esta cabinita Con dos asientos Este se puede reclinar para atrás Y se puede sentar otra persona Pero bueno, como somos dos Yo lo tengo usando para guardar mis cosas La verdad que la van es bastante completita Aunque nosotros... Esta es la parte donde está el inodoro Que nosotros no lo vamos a usar Porque solamente lo usaremos En caso de emergencia Pero estamos parando realmente En la estación de servicio Arriba tenemos una cama Que se desengancha Y tironeando de acá Se trae más o menos hasta acá Y queda para los dos Lo que tiene es incómoda O sea, es muy chatita Muy finito Y la verdad que me dolió toda la espalda Después, bueno Acá tenemos todo lo que son Utensillos de cocina Cosas que nosotros compramos La yerba mate que no puede faltar Y acá de este lado tenemos La piletita que nosotros Metimos una caja con cervezas Porque las teníamos en la heladera Y en la mitad del viaje se nos abrió Y se cayeron todas las botellas Así que lo llevamos ahí para que no se muevan Ahí tenemos el mate Pero bueno, tenemos la canilla De este lado, bueno Recién lavamos las cosas Quedan secos, pero abajo está Lo que es la cocina Bueno, y como les dije La heladerita Pero, bueno Hubieron cosas que no nos gustaron En el sentido Bueno, la cama nos pareció incómodo Pero bueno Acá abajo tenemos otra cama Hoy a la noche la vamos a probar Ese se corre Bueno, ahí tenemos nuestras valijas ahora Esta la van Y ahora vamos a ir a recorrer un poquito Este papita me lo dio El muchacho de la recepción Yo después les voy a mostrar El camping donde nos estamos quedando Nosotros nos encontramos acá En Pohara Y dijo Tenemos tres puntos cercanos Para visitar The Waikoropupu No sé cómo seré Springs Perdón por cómo lo leo The Grau Escenic Reserve And the Wainui Falls Esos son los tres más cercanos Y después tenemos uno Que dijo que está más o menos Como en una hora Que tenemos El Warariki O Farariki Beach Chegamos Vamos a Farariki Beach Estamos yendo camino a la playa Acá está hermoso El camino Nos tocó un día increíble Andan las ovejas Por atrás Andan caminando acá Cerca del caminito Foto La verdad es que no se puede apreciar Lo que nosotros estamos viendo El lugar es hermoso Pero bueno La cámara No lo logra apreciar Ahí están llenos de ovejitas Esto es una ovejita Una ovejita Ovejita Llegamos acá a la playa Fueron unos 20 minutitos Caminando Hay otra caminata De una hora Que se llevó más para allá Allá al fondo Hay lobos marinos Vamos a ver si nos podemos acercar Un poco nomás Para poder verlos Y nada No me acuerdo el nombre de la playa Lo dejo acá abajo Y nada Totalmente recomendable La caminata de 20 minutos Está increíble Con los paisajes increíbles Así que Y bueno Y esta playa Que arranca desde allá Y termina acá Debe tener unos 3 kilómetros Me imagino Está increíble Lo recomiendo totalmente ¡Suscríbete al canal! Estamos por salir de acá Mañana vamos a volver Tempranito Porque la verdad Nos encantó el lugar Ahora vamos a volver De donde vinimos Y vamos a visitar Los otros 3 puntos Que nos recomendó El Springs Bueno ahí está El camping donde estamos El The Grove Y el Wineway ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.